Pocas instituciones en nuestro país tienen una historia de más de 400 años que han cambiado la historia de México formando incluso parte de ella. Como el correo siempre a la vanguardia del proceso de todos y cada uno de los cambios que nuestro país ha experimentado por el que el hablar del servicio de correos es hablar de la historia de México y de nuestros padres y abuelos. Dato la oportunidad de conocer este servicio que ha cambiado de dirección y se ha transformado. La oficina se encuentra a un costado de la iglesia y Agustín Sobrevilla, jefe de la oficina de correos, nos dio detalles de este servicio. Bueno, nos encontramos con Agustín Sobrevilla, jefe de correos de aquí de Naulinco. ¿Dónde están ubicados en estos momentos? Mira, estamos ubicados aquí en la plazuela de Sayago, justo o junto a la iglesia de San Mateo Apóstol, aquí en el atrio, nuevos locales para que toda la gente, usuarios del servicio, nos visiten ahora en este nuevo local. Agustín, acerca de los servicios, vemos que se está renovando el Correos de México. ¿Me puedes platicar qué servicios son los que se están realizando? Iniciamos con una nueva etapa en el servicio postal mexicano, Correos de México, donde estamos implementando muchos más servicios a muchas más comunidades y sobre todo el servicio de paquetería internacional y nacional en el servicio Mexpots, que tienen bastante fuerza en esta oficina. Los servicios ahora de entrega hacia todos los municipios es mucho más rápido. Aquí en Naulinco está por entrar mucho más personal para que se le dé más rapidez y agilidad a todas las piezas que manejamos aquí en la sucursal Naulinco. Agustín, en cuestión de otros servicios, ¿me voy a comentar qué es un giro postal? El giro postal es para recibir o mandar dinero en efectivo bajo un documento. Últimamente puedes tú mandar aquí a tu hermano, a tu amigo familiar, puedes mandarlo a cualquier parte de la república y por medio del servicio postal mexicano, el cartero le va a llevar a su domicilio un documento donde después se va a presentar a cobrarlo en cualquiera de las oficinas postal que le corresponda a él. Agustín, en cuestión de la mensajería y paquetería, si yo llego en estos momentos, ¿hasta qué horarios tengo para entregar y qué tiempo tarda en llegar al destino? El servicio está de 8 de la mañana a 16.30 de la tarde y para mandar un documento en más tardar 2 a 3 días está en su lugar de origen vía nacional. En lo internacional se maneja en el servicio de MEXPOST de 5 a 8 días hábiles, evitando siempre que las inclemencias de tiempo estén favorables para el servicio. En ese tiempo de invierno es un poquito más de atraso en lo internacional debido a las nevadas fuertes que hay en la zona norte del país. ¿Qué no se debe o qué se debe enviar dentro de la paquetería? Mira, no se puede mandar dinero en efectivo, no se pueden mandar valores como joyas, etc. Tampoco para Estados Unidos se puede mandar alimentos perecederos. Sí, la gente manda frijol gordo, por ejemplo, manda algunos chiles secos hacia Estados Unidos, que es lo que más mandan, aparte de documentación para los familiares que se encuentran por allá. Y aquí en el país está permitido mandar un poco, cantidades de moles a 15 kilos, fabricantes de moles que lo mandan a Villahermosa, Tabasco, a diferentes lugares del país. Y no se puede tampoco, hablamos de los alimentos perecederos, no es recomendable. En cuanto a los timbres postales, ¿cada cuándo se renuevan? ¿Y qué significado tiene para qué son dentro de una carta? Mira, la estampilla postal es algo federal y algo que le dan promoción a ciertas partes del país. A ciertos, por ejemplo, la artesanía que hace Aguazuelos podría salir en un timbre postal como Orgullo de la Zona, al igual la iglesia de Naolinco. Pero así como ves, los que acabas, o estás en este momento enseñando, son un arpa, por ejemplo, Orgullo de Chiapas. Y así, cualquier cosa elemental de cada lugar. Y nos surten cada ocho días de estampillas de gran variedad. Una carta a nivel nacional, que no pase de 20 gramos, vale 7 pesos. Entonces le ponemos una estampilla de 7 pesos. Ya si quiero algún servicio adicional con registrado acuse recibo, sube a 16 pesos con acuse recibo. Y es la denominación que debemos ponerle en timbre a la carta. Un timbre de 2, otro timbre de 6, otro timbre de 8, a la que dé a 16 pesos. Es por denominaciones y por pesos de cada pieza postal. Agustín, algo que nos quieras comentar aquí acerca de Naolinco. ¿Cómo ves la situación de entrega de correspondencia? Mira, como en todas las dependencias del gobierno, requerimos de más personal para darle más agilidad y rapidez a la entrega de materia postal a domicilio. Hoy es muy importante que la gente sepa y que entienda que nos apoye en cuanto a poner en sus casas la nomenclatura correcta en las esquinas del nombre de la calle. Yo aquí aprovecho para felicitar y agradecer al arquitecto Genaro Pérez, nuestro presidente municipal, por su apoyo a este cambio de domicilio que él proporciona una gran ayuda. Y sobre todo agradecerle de este medio al arquitecto presidente municipal, Genaro Pérez López, su ayuda y su apoyo. Para que también nos apoye en ayudar a organizarnos en conjunto para la nomenclatura del pueblo, para que sea más fácil el cartelo que venga y el que esté en lo actual. Si le sea más fácil la entrega, si en su casa le ponen el 2, 4, 6, 8, 10, el que le corresponda. Y ubicarlo bien a un lado de sus puertas para la ubicación de un gran servicio con apoyo de la ciudadanía. El acordeo tiene su área de administrativa y su área de transporte. El transporte es donde embalijamos, embajamos, abrimos sacas para checar lo que llega y distribuir de esa manera a todos los municipios que nos corresponden a nosotros. Y a todas las comunidades o congregaciones que tienen a Blinco de Victoria. Vamos a pasar al área de transportes para que conozcan la forma en que trabaja esta sucursal de Nolingo de Victoria.